Ritmo 2.000 Ritmo 2.000 Que la fiesta va a empezar Esta es la fiesta, la super fiesta Con la fiesta, ritmo 2.000 Todos a bailar, todos a cantar Que la fiesta va a empezar Esta es la fiesta, la super fiesta Con la fiesta, ritmo 2.000 ¿Qué tal fiesta? Teodoro Ventura Vamos con ese primer saxo Así Juan Salinas con ese segundo saxo Friendo Frostbomen el clarinete Víctor Hidalgo el gran triminino En el violín Rolipomen la trompeta Que suene ese tenor Víctor Rivera Y es el arpa de Dolasco Muñoz Un ritmo dos mil señores para todo el Perú y el mundo Fiesta, otra vez a la fiesta Otra fiesta más con ritmo también Fiesta, otra vez a la fiesta Otra fiesta más con ritmo también Fiesta, otra vez a la fiesta Nos vamos a Payancu San Marcos Señor Augusto Vargas y esposa Eugenia Espinosa Siempre con cariño Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que a todos gusta Este es el ritmo a todo ritmo Ritmo dos mil puntos Y gracias a producciones musicales Conejo Sácale conejo en tu cuerpo chiquita Que suene, que suene Chocola, chocola, chocola Así que se leen los huesos ¡Ey! ¡Así nomás! Para los hermanos David, Dante y Palacio Ventura En memoria a su linda madresita Olga Ventura ¡Esta parejita! ¡Señor Juan Aguilar ¡Vamos, señora Magna! ¡Purito para Bonga! ¡Esta es la fiesta que a ti te gusta! ¡Así gozamos en Bayón, Churín, Atejes, San Benito ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Todos cantan, todos bailan Con ritmo dos mil La gente de Caujul, Tabampa Quirín, Pico y Jucul Y Colcafampa ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!